El programa, no una sino muchas veces, has planteado tachas y no pasa nada, no le entran balas, el hombre está blindado. ¿Quién está detrás de esta decisión tan, tan polémica del Jurado Nacional de Elecciones? El principal beneficiado, Martín Vizcarra, que no de ahora sino ya desde el momento en el que él asume el poder como presidente, ha sometido a las instituciones. No hay una institución en este momento, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Contraloría, que actúa de manera independiente y de acuerdo a sus funciones. Ni el Congreso, ¿no? El Congreso lamentablemente no existe. El Congreso podría automáticamente haber planteado una acusación constitucional. Cuando yo era congresista, si tenía que hacer una censura, lo hacíamos en 18 minutos, en 20 minutos, hacíamos las denuncias constitucionales, claro, un equipo de especialistas, en una hora, en dos horas, con las pruebas con las que podíamos contar y algo sucedía. Traíamos a los ministros al Congreso de la República, traíamos a todas las autoridades para que respondan, pero hoy lamentablemente el Congreso está abdicando a su deber y está permitiendo que este fraude en marcha se vaya con su mano. Yo lo que pido es que los organismos internacionales, los observadores ya vengan al Perú, porque lo que está pasando aquí claramente es un proceso de fraude, eliminando a todos los candidatos que podrían ser un riesgo para Daniel Salaverri y para Martín Vizcarra propiamente, quien se quiere perpetuar en el poder. Daniel Salaverri y Martín Vizcarra tienen un plan desde que él asume la presidencia, porque ahí hay una devolución de favores entre los dos, porque es Salaverri quien directamente presenta los videos y a continuación hay una serie de actos en pared para cerrar el Congreso, para cambiar la norma electoral y que ahora nos vemos... La alianza Vizcarra-Salaverri no es de esta elección, sino que viene desde que Vizcarra comenzaba a cerruchar a PPK. Salaverri, seguro, mirándole a los ojos le dijo, ya muy bien, ahora tú eres presidente y cuando tú termines soy yo. Y tal cual se están dando las cosas, pero hoy vemos como ya esos tentáculos de corrupción están llegando las autoridades para torcer su voluntad, para prevaricar, para cometer delitos como lo han hecho ahora en el Jurado Nacional de Elecciones y finalmente abrirle el camino para qué, para perpetuarse en el poder, porque llegar al Congreso y ser presidente del Congreso no es una broma. Imagínate qué sucedería desde la presidencia del Congreso y sea cual fuera el presidente que entrara, lo podría tener en jaque con una vacancia. La venganza de Vizcarra. Bueno, fuera. Aquí hay intereses económicos, aquí hay intereses por cubrir los actos de corrupción que han ocurrido, por cubrir esta información que tiene que revelarse en relación a la pandemia. Actos de corrupción de los que ya nos hemos olvidado, ¿verdad, Jenny? Porque en la época de Vizcarra el pan de cada día era el grupo especial Abajato, los fiscales, ¿no? El fiscal Vela, el fiscal Pérez, ¿dónde están? Beto, desde aquí hago la misma pregunta y mi llamado de atención al fiscal Vela, al fiscal Juárez Atoche, ¿qué pasa? ¿Está escondido debajo de su cama? ¿Acaso no se da cuenta que todos estos son actos de obstaculización? ¿Por qué no le piden la prisión preventiva? En otros casos lo han pedido. Juárez Atoche tenía la acusación lista, ¿no? Y es más, él dijo que tenía la acusación lista, pero yo cuestiono algo, él tiene la información del Club de la Construcción desde el año 2015 con un colaborador del Perú y la información de estos colaboradores que se conoció y que dio lugar a la vacancia la tiene hace más de dos años, entonces no puede seguir blindándosele de esta manera como lo estamos viendo ahora generando, como te repito y se lo digo a todos los candidatos, no por hacerse el muertito van a ganar más votos, aquí hay un fraude en desarrollo y el primer paso que hemos podido observar es cómo se ha eliminado a partidos como el APRA, candidatos, varios candidatos, no solo de la presidencia. Sí, yo les dije a seco, Olivera. Así es. Siguen firmas.